R.U.V. Emisora virtual de la UNAD, para la audiencia global en línea. Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de música, especialistas, buenos consejos y 10 réxulos que los llevarán a navegar. En lo más profundo de su ser, dirección y coordinación Ana Mónica Grismando, producción Alejandro Díaz, contando hasta 10. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Adriano Rego, defino mi personalidad como carismática, alegre, sencilla y tierna. Mi nombre es Diego León Carmona y defino mi personalidad como una persona abierta, entregada, sincera, honesta, trabajadora y un poco loco, pero no hay problema, controlado. Hola, mi nombre es Natalia López y yo defino mi personalidad. Soy espontánea, alegre, decidida, soy muy impulsiva. Mi nombre es Jorge Andrés Serrano y defino mi personalidad como alguien abierto, que se relaciona muy bien con las personas, responsable y que le gusta que todo salga muy bien. El duelo que vivimos o que afrontamos por la ruptura de una pareja es muy similar a otros duelos. Yo como lo he afrontado, asimilando la realidad, aceptando que las cosas se acabaron y que no volverán para poder avanzar. El duelo de un familiar no es fácil realmente, es un proceso de aceptación, pero todo está basado en las creencias de cada persona y en su cultura. Para iniciar este reportaje quisiera que nos hiciéramos una pregunta. ¿Te consideras ciudadano digital? Una respuesta inmediata para algunas personas es no. Sin embargo, tras una reflexión posterior y después de pensar en la participación diaria en el mundo digital, casi todos dedicamos tiempo diariamente en la... Cordial saludo, les habla Liana Marín para el programa Contando hasta 10. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema muy interesante. Ella es Marisol Zuluaga, psicóloga de la Universidad de San Buenaventura, especialista en neuropsicopedagogía infantil, magíster en información en neurodesarrollo y ha trabajado en universidades apoyando procesos de inclusión. Le vamos a hacer unas cuantas preguntas y bueno, cuéntanos Marisol, ¿qué es la neurodidáctica? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Te cuento entonces que la neurodidáctica es una rama de la pedagogía que lleva aquí alrededor de 15, 20 años. Es muy reciente, pero lo más importante que tiene esta rama es que ha comenzado a diseñar estrategias didácticas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.